El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Oaxaca, Horacio Antonio Mendoza, indicó que esta comisión trabaja para garantizar un trato y estadía digna a las mujeres y sus hijos que permanecen privadas de su libertad en el penal femenil de Tanibetlacolula, de acuerdo con el legislador perredista. Con esto se busca garantizar una estadía digna para las mujeres y sus hijos. Asimismo, dijo, se envió un exhorto a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al Poder Judicial para resolver la situación jurídica de 1.174 indígenas que se encuentran en prisión. En primer momento, la comisión que presidimos de Permanente Derechos Humanos hemos estado trabajando en velar y vigilar los derechos no solo de los niños y niñas de nuestro Estado, sino de todos los grupos vulnerables. Nuestra de eso es las iniciativas que se han aprobado en esta legislatura. Una es la iniciativa de ley de tortura que se aprobó hace no menos de un mes, el tema de la ley de víctimas que también fue aprobada en el mes de septiembre y con lo cual estamos dándole cumplimiento desde el Congreso del Estado a cuidar y velar los derechos humanos de todos los ciudadanos de nuestro Estado. Hicimos un exhorto por el tema de los penales con lo de las mujeres, niños y niñas que viven internados dentro de los penales y de lo cual es una demanda de carácter social que tiene la ciudadanía. En este sentido, dijo que el exhorto presentado y aprobado con 29 votos a favor, busque el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas indígenas que actualmente se encuentran recluidas bajo la figura de prisión preventiva. En otro tema, dijo que se ha trabajado en el tema de la ley contra la tortura, que se presentó y fue aprobada con 30 votos a favor, que busca prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en el Estado de Oaxaca, por lo que para detener ese tipo de prácticas establece que no se deben tomar en cuenta información o declaraciones que hayan sido obtenidas de esta manera. Necesitamos darle certeza y seguridad a la ciudadanía para que sus derechos humanos sean respondidos y vigilados desde el Congreso del Estado. Ellos les corresponde por a las mujeres que están internadas el derecho a tanto a la salud, el tema de educación, garantizarle su estancia dentro de este penal y de lo cual hemos hecho los señalamientos que todavía falta mejorar la calidad de vida, no solamente en este penal, sino en todos los que están alrededor de nuestro Estado. Con lo anterior, dijo el Congreso de Oaxaca, busca trabajar a favor de los derechos humanos de las y los ciudadanos oaxaqueños que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Con imágenes de Daniel García, información de Alexia Espinosa, MVM Televisión.